El científico chino He Yanqiyui defendió este 28 de noviembre la efectividad de su experimento con el que asegura haber creado mediante modificación genética a los primeros bebés resistentes a ciertas enfermedades, entre ellas el SIDA. Durante una intervención en la segunda conferencia sobre edición del genoma humano en la Universidad de Hong Kong, He agregó que detendrá momentáneamente los estudios atendiendo al repudio que ha generado a nivel internacional. El estudio dio resultados efectivos y fue entregado para su revisión en la comunidad científica, dijo He, que al mismo tiempo reconoció que su experimento no estaba avalado por ninguna institución oficial. Además defendió que su investigación no busca eliminar enfermedades genéticas, sino dar a las niñas la habilidad natural para resistir a una posible futura infección del VIH. La Sociedad China de Biología Celular condenó cualquier aplicación de edición de genes en embriones humanos con fines reproductivos y dijo que iba en contra de la ley y la ética médica de China. Reveló que las niñas gemelas conocidas como Lulu y Nana nacieron normales y sanas y agregó que había planes para monitorear a las gemelas en los próximos 18 años. Notimex.